Hola amigos, ¿cómo les va? Buenas noches para todos. Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa aquí en esta noche de 10. Gracias como siempre a Luis y a Matías por permitirnos estar en este espacio semanalmente con ustedes, con continuidad y con absoluta libertad. Eso lo agradecemos muchísimo. No suele ocurrir muchas veces y mire que tengo muchos canales y muchas radios y diarios transitados a lo largo de la trayectoria periodística que tengo. Así que agradezco enormemente la libertad. Aquí no se me pregunta, porque me lo han dicho, me han mandado mensajes, no se me pregunta qué voy a decir, sino que salgo al aire. Y jamás, nunca se cortó ni 10 segundos de lo que yo expreso. Por supuesto que una vez más lo aclaro, me hago absolutamente responsable de todo lo que estoy diciendo. Vamos al curso de las cosas que han pasado, que no se deben pasar solo en el Uruguay. Me imagino yo, no puedo creer que esto pase en Suiza o en Suecia o en Holanda, en España, no sé. No creo. Roque Barla, así se llama, un edil del Frente Amplio de Salto, que fue procesado, imputado y condenado en un acuerdo con Fiscalía por un delito de abuso sexual agravado a una niña de tres años. En esta nueva forma de hacer justicia, que para mí es lamentable, que es la justicia del pacto, la justicia del fiscal con el abogado defensor, con el imputado, negociando a ver cuál es la sanción que le van a dar. La sanción de abuso sexual agravado tiene una pena de dos a doce años. Bueno, el fiscal pactó después de negociar y negociar dos años y ocho meses por ese delito. Uno no sabe qué pensar. Entonces, ¿para qué los legisladores votan leyes que son las penas en el código que debe cumplir una persona? Si después el fiscal con el abogado defensor se ponen de acuerdo. Si después es un pacto, es un arreglo, llámale como quieras. No, 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 cuatro años no, dame dos años y ocho meses y tal cosa y se declara culpable. Si no, vamos a juicio, juicio oral y público. Podemos demorar un año y medio, pero lo quiero en libertad porque no hay prueba. En fin, ese dialogado, ¿entonces para qué? Si parece un remate, ¿quién da más, quién da menos? La verdad, yo nunca lo entendí. Hablé muchas veces con el doctor Viana, lamentablemente abruptamente desaparecido, que fue fiscal y que fue el único fiscal que renunció justamente por este nuevo código. Por no estar de acuerdo. En su carrera tenía todo por delante, venía haciendo una excelente carrera como fiscal y renunció de verdad. El único, ¿eh? Porque también hubo otros como el exfiscal Subía, hoy diputado del Partido de Colorado, que en algún momento dijo, me fui por el código. No, 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 se jubiló. Se tomó la licencia que esperaban y se jubiló. Viana no se jubiló. Viana renunció a su cargo público, el único. Y me explicaba que esto daba para estas cosas. Resulta que este hombre, además, era funcionario docente de la UTU de Salto. Está preso. Cumplió preso 30 años como docente de la UTU. Voy a abrir un paréntesis y voy a hacer algo más. Con múltiples denuncias a lo largo de su carrera. Múltiples denuncias a lo largo de su carrera. Cuando fue procesado y condenado, imputado y condenado, el Frente Amplio inmediatamente lo expulsó de su partido. Hay que decirlo. Bien, ahora cumplió 30 años. ¿Y qué hizo la UTU? ¿Qué hizo el director general de la UTU? Le entregan la medalla conmemorativa a los 30 años de trayectoria como docente. Pero además, y esto es mucho peor todavía, porque la medalla le corresponde al hombre. Pero además, sentido común. Para el tipo estar preso por abusar sexualmente de una niña de 3 años, para la mano. Mete la medalla en un cajón y aguantate. No, la entregaron. Y la entregaron públicamente en salto. Y se la entregaron a un familiar, la señora. Y en el documento, en el documento, no sé si lo podemos poner en pantalla ahora, el documento que envía la UTU de Montevideo, de la calle de San Salvador, a salto, indica que se va a entregar la medalla a la esposa. Es decir, que la UTU ya sabía que estaba preso, igualmente se lo entrega a la esposa. Y la esposa lo recibe. Bueno, no sé. No quiero cargar las tintas en eso, porque cada uno es cada uno. Pero tiene al esposo preso por abusar de una niña de 3 años. Y lo voy a decir, no quiere decirlo, pero lo voy a decir. Era la nieta. Además, era la nieta la niña. Era la nieta de 3 años la niña. Y la mujer lo recibe, la medallita. Y además, la directora de la UTU de Salto, dice que va a recibir la esposa, la medalla, porque Roque Barla tiene un problemita judicial. textualmente, un problemita judicial. Yo creo que solo pasa acá en el Uruguay puede pasar eso. Y espero que pase algo en la UTU. Espero que alguien ponga lo que hay que poner arriba de la mesa y hagan una investigación administrativa y sancionen a los funcionarios que tienen que funcionar. Porque seno esto es un vivo a la pepa. Vale todo acá. ¿No? ¿Por qué? Porque es de izquierda y los compañeros son de izquierda. No, paren un poco, hermano, paren un poco. Bastante sufrido está el pueblo uruguayo, como para que ocurran estas cosas. Vamos a otro temita. Mucha gente que nos vea aquí, a través de la noche de 10, nos ha mandado una pregunta que se cae de maduro. Aquí mismo, en este programa y en estas pantallas, nosotros presentamos documentación de la denuncia penal que realizara un recluso de apellido Martín, hace ya un año y medio o más, en la Fiscalía de Rivera, en persona. Es más, estaba preso en Rivera y la fiscal lo mandó a llamar para que haga su denuncia. La denuncia la hizo en la Fiscalía, la denuncia. ¿Qué denunciaba Martín? Denunciaba algo imponente, algo que cuesta creerlo. Pero lo denunció, dio la cara, firmó la denuncia y presentó un cúmulo de documentos como prueba. Documentos, que yo tengo en mi poder, documentos de una organización de estafadores internacionales, cuyos jefes son presuntamente rusos, que coimeaban a los principales jerarcas políticos y del Ministerio del Interior. Y nombra varios. Y hay documentos con transacciones de dinero, con depósitos a gente del Ministerio del Interior. Vamos a hablar, claro, a Bonomi, a Mendoza, a varios otros jerarcas, policías de grado del Ministerio del Interior, abogados del Ministerio del Interior. Y presentó el recluso Martín, que está preso por estafas, un cúmulo de documentos. ¿Será cierto o no será cierto? Bueno, en aquel momento yo hablé mucho con la fiscal que me dijo que iba a tomar, recibir la denuncia y iba a hacer las diligencias que tenía que hacer, que iba a hacer los pedidos de informes oficiales a los bancos, a las financieras, a los cambios, que están todos nombrados en la denuncia. Inclusive Martín le explica detalladamente, como me lo explicó a mí, a la fiscal, cómo era el movimiento del dinero para dar las coimas. Y miren que figuran coimas de 500 mil dólares, figuran coimas de 350 mil dólares, figuran coimas de 75 mil dólares, y no una, varias. Ahora bien, la duda que tenía la fiscal, y que por supuesto mantengo yo, porque es lógica, es si esto era verdad o mentira. Porque la denuncia la hizo un mentiroso, alguien que está preso por reiterados delitos de estafa, que tiene un prontuario amplio por ese delito, y que uno puede pensar, de entrada, no es creíble, no es creíble. Ahora, ¿cómo Martín entonces consiguió armar toda una trama con más de 100 documentos, nombrando bancos, financieras, cambios, días, horas, números de cuenta, cuentas en paraísos fiscales, qué cuentas, qué números, a nombre de quién, cómo era que cobraban la coima, efectivamente cómo le llegaba a la mano la coima. Bueno, esto, me dijo la fiscal, que iba a gestionar los bancos. Nunca más habló, nunca más dijo nada, nunca más se habló de esto, y no se archivó tampoco. Entonces, la gente me pregunta, yo le contesto, no hicieron nada, no pasó nada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, decirlo, porque las autoridades del Ministerio del Interior, la fiscalía, el doctor Gómez, por favor, doctor Gómez, díganos qué pasó con esto. El exfiscal de corte, Díaz, estaba en conocimiento pleno de esta denuncia. ¿Qué es lo que pasó? Porque, a ver, si es mentira, descubrieron que esos, esa transferencia, se hicieron, fue todo armado por Martín, cosa que dudo, dudo mucho, mucho, además no hay un porqué, no hay un objetivo, pero si se descubre que es mentira, es muy fácil descubrirlo. Es que el banco, Scotia Bank, que el cambio, que el otro, le digan, no, esto no existe, este documento que me está dando usted fiscal, esto por acá nunca pasó, esto es mentira. Y si es mentira, ¿qué hay que hacer? Y hay que sancionar a quien hizo una denuncia falsa. Pero Martín no fue sancionado. Es decir, que tengo que concluir que acá no se hizo nada. Y puedo presumir que acá se tapó todo. Y la fiscal ya no está Rivera. Ahora está en Mercedes, en Soriano. ¿Qué está pasando? Que alguien diga algo. Que alguien, por favor, diga algo. Porque si no, esto tiene muy mal olor. Y para el final, lo último, muy cortito, algo que pasó esta semana, una empresaria del departamento de Flores, que hace unos riquísimos alfajores, que inclusive ha sido premiado en el Uruguay y en el exterior, tiene, en un stand del Ministerio de Turismo, tiene su exhibición y venta de alfajores. Allí llegó el presidente de la República, a la calle Pou. Y quizás ustedes lo hayan visto, la foto de la calle, con un alfajor, con la señora esta. La señora es una emprendedora, una laburadora, una gran laburadora. Bueno, en redes sociales, la destruyeron a esta empresaria por sacarse una foto con la calle Pou y la calle con un alfajor en la mano. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando en Uruguay? La grieta es tan grande que ¿qué mejor que se saque una foto con el presidente de la República para una joven empresaria? ¿Qué mayor honor puede tener que el presidente de la República se saque una foto con ella? La verdad, lamentable, desde todo punto de vista, esta señora le cayó muy mal todo esto, hasta no quiere seguir manejando su cuenta de Twitter. La verdad, que de acá la alentamos a que siga, que no le dé pelota a la manga de energúmenos que hay, que por estar en la calle ya es todo malo. Ustedes saben que yo he criticado a la calle una y mil veces, pero para ir la mano, muchachos. Cualquier cosa no y agarrarse con una empleada por una empresaria joven, exitosa, emprendedora, una pena. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Noche de 10. Que pasen ustedes muy, pero muy bien, continúen, porque hay mucho más en Noche de 10.